Música Y esto de los trapos rojos lo vamos a colocar porque nos han dado orientación que hay que necesitar ayuda de mercado, hay que colocar un trapo rojo, hay que necesitar medicamentos, uno blanco. Nosotros somos cultivadores y pues tampoco nadie nos ha apoyado porque nos ha tocado como hemos podido, porque en este momento no tenemos quien nos apoye con nada, la fuerza de nosotros, yo que trabajo con el hermano mío, porque nadie nos ha apoyado absolutamente con nada. No, no, no. No, no. 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 No.